Munchi Would you like to go to the park? Munchi ¿Quieres bañarte? Vamos a bañarte ¿Quieres bañarte? Vamos a bañarte Anda Vamos a bañarte ¿Quieres ir al parque? Vamos al parque Vamos a bañarte Vamos a bañarte Vamos a bañarte A la bañarte ¡Oh, wow, wow! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No están duros! ¡Ah! ¿o qué? Te he comido. Otra vez. ¿Qué te gusta? Vamos al parque, vamos al parque. Así que... Ok, ok, ok. ¡Fuera de aquí! ¡Alejate mi sitio! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Vola! ¡Fuera! ¿Qué es eso? Estás muerto Estás muerto Vamos al parque Vamos a ver ¿Quién es el parque? Sí, pico ¡Otra, paco de nuevo! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no.